Horarios de los bañeros, ¿te acordás? Sí, el horario de los bañeros es de 11 a 7 de la tarde. El año pasado nosotros, en el mes de enero, va dependiendo de la gente y fíjate que en pleno verano por ahí son las 8 y media de la noche y hay sol y hay mucha gente dentro del agua. Entonces, por el momento el horario oficial es ese y si tiene que sufrir alguna modificación como lo hicimos el año pasado, donde estiramos una hora más, lo vamos a hacer, vamos a ir analizando el día a día y cuando veamos que es necesario estirarlo un poco más, lo estiraremos. ¿Qué de ustedes dirían que tiene que cambiar o que tenemos que hacer en esta temporada? ¿Hay algo que les gustaría que suceda, que pase o tener para la temporada? No, nosotros acá se ha... por ahí soy reiterativo con esto, ¿no? Pero se ha hecho un trabajo durante todo el año para tenerlo lo mejor posible dentro de las posibilidades que tenemos, por supuesto, ¿no? Lo único que esperamos es, por supuesto, lo que estaba hablando el gato recién, que tiene más experiencia con respecto al río, una situación totalmente anormal, que pueda llover para que se pueda disfrutar el agua también, ¿no? Si bien para los turistas no es solamente el agua, porque acá tenemos un montón de turistas que vienen a disfrutar del camping y por ahí que no les gusta meterse el agua. Pero bueno, digamos que el fuerte es poder disfrutar del río, de las piletas y poder anexar todo lo demás, todo lo que es parrilla, venir a pasar el día o el que viene de afuera, poder estar a acampar y pasar días de tranquilidad en la parte del camping, ¿no? Ojalá podamos tener toda la situación normal en todos los aspectos para poder disfrutar estos dos meses que quedan de la mejor manera. Y si tenemos inconveniente con el agua, llegado el caso, bueno, también no es solamente el agua, como te decía, ¿no? Tenés el camping, tenés la zona de parrilla para venir a disfrutar un asado con la familia o con los amigos y bueno, y que se está haciendo, ¿no? Porque hoy en la actualidad de noche viene muchísima gente a comer y si ustedes vienen verán acá en la parte de la playa la cantidad de chicos y familias que vienen a tomar mate en la noche, se llena prácticamente todos los días. Así que, bueno, desde ese aspecto estamos conformes y ojalá que podamos terminar la temporada con todo el predio habilitado, ¿no? Y aparte, perdón, pedirle encarecidamente a la gente, al turista y a la gente de Salto principalmente que lo cuiden, que lo cuiden porque esto se hace con mucho amor, cuesta mucho y es para ellos. Pedirle, ¿viste? Pedirle que encarecidamente que lo cuiden porque, y sobre todo a los padres que vigilen un poco a sus hijos menores, que acá lo vemos a diario con Pichi, se tiran de los puentes sin conocer el riesgo que eso trae y son chicos que, no sé, a lo mejor no van a la escuela o porque vienen a la mañana y se van a la tarde. De nosotros, ¿cuántas veces los queremos corregir? Pero, ¿viste? Como es hoy en día, ¿viste? Que es una falta de respeto total. Entonces, ¿viste? No se puede lidiar ni pelear contra ellos. Pero sí pedirle encarecidamente a los padres y a la gente mayor que está al mando de ellos que los vigile un poco porque esto se hace con tanto, ya lo vuelvo, soy reiterativo, lo vuelvo a decir, se hace con tanto cariño y yo principalmente que hace tantos años que estoy y que lo quiero, y Pichi, que le pone muchas horas acá, es para que lo disfruten ellos. Bueno, y hay que decir también que el camping es súper accesible. Sí, hoy en la actualidad es muy accesible, ¿no? Por supuesto que todos los años sufre la modificación cuando se renueva la fiscal impositiva y ahí está el cambio de precio, pero igualmente ante un cambio, la aprobación y un cambio de precio, los precios siguen siendo igual accesibles. Así que esperemos tener, ya te digo, un buen enero y febrero, independientemente que después nosotros en marzo sigue hasta el mes de abril de Semana Santa, sigue abierto, todo habilitado. Esperemos tener una buena temporada sin problema. El año, por lo menos desde que me tocó entrar a mí, he tenido la suerte y hemos tomado todos los recaudos necesarios para que no ocurra ninguna desgracia. Por suerte no la hemos tenido y ojalá que este año tampoco la volvamos a tener. Como decíamos recién, hacemos todo para que sea dentro de las posibilidades lo más confortable posible para la gente y pedimos la colaboración con la basura, con todo, porque si vos te fijás, todos los costados de la playa hemos puesto cesto de basura, cualquier cantidad, si vas a recorrer toda la zona de parrilla cada 30, 40 metros tener un tacho. Pero, o sea, está todo dado para que la gente deposite la basura ahí y que no tengamos que andar caminando entre la basura. Así que ya la parte nuestra la hacemos y pedimos la responsabilidad de la gente en general para que pueda cumplir con eso y si lo cumplen vamos a vivir todo en una armonía distinta a la que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, muchísimas gracias a los dos. No, por favor, a ustedes por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!